¡Hola! ¡Namasté! Aquí Oscar de Q de Cuenco desde Nepal. En el final, os hago una pequeña introducción a un largo vídeo en el que os presento seis diferentes sets de cuencos tibetanos. Son cuencos del Himalaya, como siempre de la misma fábrica, de la única fábrica con la que trabajo, la que considero, y no solo yo además, que es la mejor fábrica de Nepal. Son todos cuencos hechos a mano, todos y cada uno de ellos. Ya os explicaré que hay dos cálidades de cuencos, son todos, eso sí, siete metales, son todos hechos a manos, de forma tradicional. Nada de torneado, nada de máquina, todo trabajo manual. Bueno, el set, para elegir las siete notas, normalmente lo que se hace aquí en Nepal es, en India más todavía, escogen siete notas diferentes y ya tienes un set. Pero no es así. Tiene que haber una armonía entre esas notas. No es lo mismo un La que un La sostenido, que un La en 111 hercios, que un La en 109 hercios, no es lo mismo. Tiene que haber una armonía. Este vídeo, si bien es largo, todavía mucho más largo, es el proceso de haber escogido los diferentes sets. Haber escogido cuáles son los cuencos que van a cada uno de esos sets, porque hay una armonía entre ellos. Se desechan muchos cuencos que no entran en el set, hasta que se consigue lo que se llama una fórmula de siete sonidos, que ha de ser armónica entre ellas, partiendo del chakra base. La fórmula que utilizamos en el sistema tibetano, de trabajo con el sonido, es la fórmula del chakra base afinado en FA, en la nota FA. F, la nota F en la notación anglosajona. A partir de ahí se crea un set, y como os digo, es muy importante que sea armónico el resto de cuencos. La disposición total de la fórmula debe ser armónica. No es escoger siete notas diferentes y ya tienes un set, sino que esas siete notas tengan una armonía entre ellas, que haya un juego sonoro y que genere una fórmula. Como os digo, este vídeo es un poquito largo, pero es que más largo todavía, insisto, es el proceso de selección. Para que hayan podido, al final, crearse estos diferentes sets. Aquí os presento seis sets de cuencos que vais a ver, vais a escuchar, tanto el sonido al tocarlos, como el batido de los cuencos en sí. Os voy a hacer en detalle cada uno de ellos. También al final del vídeo vais a ver por cada set el peso total del set. Son fórmulas sonoras, es decir, no puedes escoger un solo cuenco de este set. Si alguien quiere algún set que se ponga en contacto conmigo, los envío desde Nepal. Y tenemos que hablar a dónde es el envío ETC en privado. Así que voy a ser breve, no me alargo más. Os envío ya desde aquí con esta introducción al vídeo. Y espero que lo disfrutéis y apreciéis el trabajo que hay aquí en esto. El tiempo, la dedicación, el esfuerzo. Y que apreciéis el sonido que generan entre ellos. Bien, aquí os presento el sonido del set número uno. El set número uno va a tocar primero las notas correlativas. Desde el LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL. LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL. Bien, en cuanto a quienes habéis hecho la formación larga conmigo, el retiro. O quienes habéis estado en Nepal en la formación de Kinesonora. Pues sabréis lo que es la secuencia base. Voy a tocarla, la secuencia base. Esa es la mitad de la secuencia base y voy con la resolución de la secuencia base. Il filtro de la secuencia base. IMPORTANTE Este es el batido que tienen los cuencos del set número 1 en orden, desde el primer cuenco que os he mostrado, que es el La, luego el Si, luego el Do, luego el Re, luego el Mi, el Fa y el Sol. Empezamos con el La. El Si, el Do, el Re, el Re, y el C. el Fa que es el más grave de todos porque además corresponde al chakra base en la escala que utilizamos la escala tibetana la escala nepalí y por último el cuenco Sol este es el sonido del set número 2 igual vamos desde el La todos tienen un papel dentro que dice que notas son La Si Do Re Mi Fa Sol de nuevo voy a marcar la secuencia base para quienes conocéis que es la secuencia base que la escuchéis esa es la mitad de la secuencia y el cierre vamos a hablar ahora con el set número 2 con el batido del set número 2 también en orden desde la nota La luego Si Do Re Mi Fa y el último cuenco el Sol primer cuenco La y el primer cuenco el Sol y el segundo cuenco el Sol Xenco el Sol Amén. Amén. Y el último cuenco, el sol. vamos ahora con el set número 3 el set número 3 igual que los anteriores lo ordenamos desde la nota la si cuando re mi fa sol vamos a ver cómo suena vamos con como os digo la secuencia base para que veáis cómo suena y ah ah ahora a continuación vamos a escuchar el batido de cada uno de los cuencos empezando por la nota La Si, Do, Re, Mi, Fa hasta el Sol el primero es el La 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 Vamos ahora con el set número 4 el set número 4 también lo ordenamos de la misma forma las notas son La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y suena así La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol como veis hay cuencos son todos de la misma calidad son todos brillantes hay una diferencia una pequeña diferencia en estos otros que veis que en todos los sets hay normalmente dos cuencos en este caso son el Fa y el Do normalmente son el Fa y el Sol en este cambio es el Fa y el Do que son mate es otro pulido y es otra calidad es un poquito incluso mejor si cabe que el cuenco normal todos son cuencos de siete metales está claro siete metales garantizados es decir que tienen siete metales esto lo aseguro yo yo trabajo con ellos desde 2010 y sé lo que hacen y tienen siete metales no como la inmensa mayoría de cuencos sinceramente que no tienen siete metales no tienen ni cuatro o sea tienen tres muchas veces cuatro y no más ya es mucho decir cuatro aquí sí que tienen siete metales quienes habéis venido al curso lo sabéis que lo explico el cómo saberlo el por qué que hay que no hay y todos los secretos y misterios ya lo sabéis en este caso los cuencos son todos como os digo siete metales pero tienen un pulido diferente y una calidad diferente y una calidad diferente siempre suele ser el Fa y en este caso es el Do en este set no el Sol como en el resto que es el Sol en el resto de sets estáis viendo que es el Do y el perdón el Fa y el Sol en este cuenco cambia no es este de la otra calidad sino de la calidad normal y este es el otro pulido sea como sea vamos a ver a escuchar el batido vamos a escuchar el batido partiendo como siempre desde la nota la hasta llegar a la séptima nota la nota Sol y Amén. 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 Vamos ahora con el set número 5. El set número 5, de nuevo también, 7 cuencos, vamos a tocarlos en el mismo orden, y suena así. Todos los sets están entre 21 o 22 centímetros, el más pequeño, hasta los 27 o 28 centímetros, todos los sets tienen las mismas medidas. Es el rango de diámetros. Vamos a escuchar el partido. Con el número 1, la, hasta el número 7, que será el sol. Amén. 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 lluvia de los monzones de fondo. Estaréis oyendo el goteo. Estamos en agosto, en Nepal aquí de repente en monzones pues llueve cualquier día, en cualquier momento. Vamos allá. Voy a acercar un poco más el teléfono para que quizás se oiga mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.